Ella me siguió a mí. Ella llegó cuando me fui a jugar al fútbol y una otra es mío. Sí, yo había arrancado, él primero había arrancado en el club Pampero. Nos íbamos temprano y volvíamos de noche, todo el día ahí con las pelotas. Es la primera que llegaba al club y la sentía que seguía. Sí, yo jugué toda mi vida con chicos en el club de barrio y me retiré ahí y era un nene más parecido. Cuando terminaba de jugar en los partidos con mis amigos ahí en el club, después íbamos a pelotear ahí en la calle y eso. Ella más, ella es más de jugar así en el barrio, yo ahora no. Pero antes sí, antes terminábamos de jugar el partido de Babi y andábamos en la calle a jugar. Pasaban todos los colectivos, lo que sea, pero nosotros jugábamos. Sí, con los amigos, viste, todo el día también. Después ella ahora vino a jugar acá, venía a jugar acá a un barrio, también se re divertía cuando jugaba. Con mis amigos. Es otro ambiente, viste, la pasás bien, pero no te divertís, no te divertís. Como hincha vinimos el primer partido los dos con la familia y nos sacamos una foto y después subimos a la platea. A la platea. A la platea de arriba y un hermoso recuerdo. Y después vinimos a tener, cuando salió campeón en 2014, contra el River fue el partido, ¿no? Contra el River. Contra el River que salimos campeones. No, contra el River y Godicruz. Y Godicruz. Y estamos en la platea también arriba y vinimos en familia y un hermoso recuerdo. ¿Cuál es tu abuelo? ¿Vos arranqué primero? Sí, yo arranqué en futsal a los 10 años, vi que había una prueba y vine. Fue mi primera experiencia con chicas. Y nada, quedé y después al otro año fui a cancha de once, altita, y también en ese momento hacía las dos actividades, futsal y once. Y hace dos años ya tuve que elegir por cancha de once, dos, tres años. Sí, después del año ella en futsal, el siguiente año llegué yo acá con futsal. Y ya hace siete años que estuve en futsal. Tuve cuarta, quinta, tercera y ahora primera. Y nada, somos dos hinchas del club. Es hermoso, viste la camiseta del club. Otra sensación, otra sensación. Yo, hoy en día, tanto de estar metiendo al plantel, la sensación de que lo pueden como un hincha más, como soy yo, que a que lo pueden por jugar en Racing. Los partidos se sufre y se vive como un hincha más. Es lo más lindo. A mí, mi viejo. Yo me hice por mi viejo. Ay, chiquita, él es hincha de Racing. Toda la familia es hincha de Racing y quedó la herencia. A mí, no. A mí, mi viejo, hincha de Racing y todo, pero también el que me trajo por primera vez a la cancha de chiquitito fue mi tío, tío Cristian. Y nada, fue el que me involucró en el tema de hincha. Y nada, y de ahí no paré ni a la cancha. No paré ni a la cancha. No paré ni a la cancha para todos lados. No sé, no sé lo que soy. Pero sí, mi papá es hincha de Racing como hijo de ser de toda la familia, pero yo, por el lado de mi tío, que es mi papá. Yo, mi primer partido acá en futsal fue acá en el Canva, contra el club La Niata. Me tocó hacer un gol. En el debut, me tocó hacer un gol. Se habían empatado tres a tres, me acuerdo. Pero, como te digo, siendo hincha, lo jugaba de otra manera. Yo, más me acuerdo, metí el gol y lo debilité, como no sé, estaba saliendo campeón. Está bien que haya sido mi primer partido en Racing, pero es lindo, es lindo. Yo, cuando entro a la cancha o ya del vestuario, entro con otra sensación. La otra, hace poco jugamos el Clásico acá y yo me volvía loco por jugarlo. Lo tuve toda la semana queriendo jugarlo ya. A mis compañeros les decía que nos traten de jugar como un hincha más de Racing, que nos traten de jugar como si son del club, que no jueguen por jugarlo. No, que nos traten de jugar de la mejor manera para el equipo y para uno mismo. Yo, como futsal, mi primer partido fue contra Barracas, en la cancha de ellas. Bueno, habíamos perdido, pero también era la más chiquita de todas. Tenía diez años y jugaba con chicas de cinco años más grandes que yo. Pero también, sensaciones hermosas de tan chiquita poder vestir esta camiseta. Y hoy estoy tan agradecida al club por poder darme todo y tan feliz también. Estoy feliz acá. El consejo a ella le daría que no baje la mirada, que siempre tenga la frente en alto, que no sea tan silenciosa, que saque su carácter que tiene. Sé que va a llegar mucho más lejos de lo que está ahora. No lleva nada todavía, está muy bien. Pero yo le daría que crees que es el carácter que tiene y que sé que va a llegar mucho más lejos. No, yo... Nada, lo mismo que sé que podés llegar mucho más lejos de lo que estás, que nunca bajés los brazos, que sos una buena persona también. Y que también a veces te enloquecés un poco dentro de la cancha, no lo sabes controlar, capaz, pero estás un poco mejor de lo que era antes. Pero también que sé que podés dar mucho más de lo que das hoy en día y que sea el mismo camino que vas a llegar lejos. Sueño, no sé. Sueño, obviamente como todo el mundo, como todo jugador, jugar para su país. No sé, es uno de los sueños que tengo. Pero después, objetivo, sí, capaz de irme a jugar afuera, que sería lindo, viste. Pero... Sueño es... Ya el sueño de jugar en Racing lo tuve, lo tengo, ya lo estoy viviendo. Pero después el de la... El de la selección sería el máximo. Que lo que cualquier futbolista o deportista lo que más disfruta, lo que más quiere. Pero después, objetivo, a largo plazo, a corto plazo, poder irme a jugar afuera, a donde sea. Todo lo que sería eso. No, yo... Tuve un sueño que lo pude cumplir, que fue jugar en el cilindro. Y este año lo pude cumplir. Eh... Y después también, bueno, tuve la suerte de poder vestir la camiseta de mi país. Pero me gustaría también jugar un mundial. Eh... Sería un sueño eso. Y después también, objetivo, poder irme afuera. Eh... Poder irme afuera. Y también, jugar un mundial. Y... Nada, eh... También que mi familia... Nada, esté feliz y... Y poder darle lo que siempre nos dieron a nosotros. Serena, cuando jugaste acá en el cilindro, ¿te vinieron a ver? Jeje... Mi familia vino... Yo no, porque justo estaba jugando acá con Racing. Si, no vino, ¿sale? Estaba jugando junto yo en el campo, en la cancha futsal, y ella estaba jugando acá. Si, estaba en un horario, conseguimos en un horario. Si, quería... Decimos el mismo horario. Es más, mi papá, nuestros papá, no sabían que hacer. Si, no, mirme a ver al niño. Ya le dije, obviamente, que vaya a la gracia de acá. Pero, no, yo me quería morir. Me quería morir más. También hace poco jugué el clásico, no la pude ir a ver. Con el tema del horario. Y yo tuve que trabajar. Pero también estaba la puteada. Me gusta verla. Cuando son partidos así, me gusta verla. Y nada, venía acá al cilindro a jugar ella. Que es uno de los sueños con mi hijo de ella. Y no poder verla. Pero, nada, me puse contento. No, la verdad que es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir. Te transmiten la personalidad. Te ayudan mucho con los consejos. Capaz que si ven que estás caída o no te sale algo. Siempre tratan de ayudarte. De estar. De preguntarte, capaz, qué te pasa. O darte un consejo para ese momento. Y poder levantarte. La verdad que es bueno porque tratan de ayudarte siempre. Sí. Yo creo que es lo mismo. Como es posible. Es un ejemplo. Solo un ejemplo a seguir. Porque, por ahora, yo no sé dónde llegaron. Yo tengo un compañero. Tengo una selección todo. Y de vez en cuando, que me da cosas. Pero le pregunto. Qué hace por afuera. O qué es lo que hace. O qué hacía. Para tratar de lograr esos objetivos. Pero, es bueno tener personas así en el plantel. Sí. Aprendes mucho. Aprendes mucho. Aprendes mucho. Aprendes mucho. Aprendes mucho. No juegan a la posición como yo. Pero, con las técnicas. O, con las cosas que haces afuera del deporte. Te hicieron muchísimo. Hoy en día te hicimos muchísimo. Yo tengo bastante. Con ella, una vez, en el 2014. Yo había jugado tancha a once. Jugaba contra el Racing. Con Lanús. Jugaba en el Tita. Y estaba toda la luchada ahí en el Tita. Jugaba con San Lorenzo acá en el 2014. Y mi tío nos compró la entrada. Y nos trajo acá. Venimos a la platea. Que había ganado Racing 2 a 0. Y... Fue linda vida. Después, los dos que dijo hacer. Lo de... En el 2014 salimos conmigo. River y Body Cruz. Fue hermoso el momento. Con la familia. Hermoso. Y después... Después... Después, bueno... Cuando regalamos Independiente con... Con dos menos. Con dos menos. Y yo estaba en la... En el sector de mujeres, me acuerdo. Ahí la... Al lado de la popular. Fue separado, pero... Pues... Afuera. Sí, una fiesta seguida seguida. La verdad que... Un lindo recuerdo. No sé si. No sé si. No sé si. Termino, mire. Pero... No, sí. Son... Lindos momentos. Cuando te ves a la familia que es todo el mismo club. Y... No... No... Vivís todos... Sienten todos los mismos sentimientos. Cada tiempo el mismo sentimiento. Es lindo. Pero... Son momentos que... Uno nunca aborda. Yo... Eso... Vine muy chiquitito y no me lo olvido. La primera vez que llegué a entrar a la cancha no me lo olvido. Eh... Son momentos muy únicos. ¿Cuál es tu próximo objetivo a corto plazo? Con el tema del club. No... Eh... Bueno, hoy en día seguir vistiendo la camiseta de Racing. Eh... Me gustaría que con el equipo de poder conseguir algo. Con el club. Creo que por ahora vamos bien encaminadas. Eh... Y después... Pensando en... En otras cosas. Me gustaría... Capaz ir más fuera. Eh... Provar otra experiencia capaz. Para seguir creciendo yo como jugadora y... Y persona. Pero hoy en día... Tengo la... La cabeza metida acá en el club. Que me gustaría poder conseguir algo. Tengo la cabeza en el club. Tengo la cabeza. Antes yo tengo que... Tengo la cabeza. Tengo la cabeza. Tengo la cabeza.